¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En los últimos días me han saltado varios videos y personas en el juego que ponen al Minakaze y al Code Gaiden como lo mejor del juego. Esto me dio la idea para este video, pues hoy te diré las razones por las que el Code Gaiden y el Minakaze ya no sirven. Entre comillas, claro, pues todos los Bloodlines sirven, incluso Mood ahora con su rework. Y como ya saben, yo siempre digo, todo Bloodline sirve si el usuario es capaz de dominarlo y usarlo en el momento exacto. Así que internet y ya has jugado Shindolife antes, lo más seguro es de que te quedaste con el recuerdo del best Bloodline. El Bloodline más castroso y el más spammero de todo el PvP, el Minakaze. No te culpo, cuando yo empezaba a jugar me abusaron incontables veces con este Bloodline y todos lo teníamos en el podio. Eso hasta la actualización 209 del juego, en donde redujeron la hitbox a su tercer ataque e impidieron que hiciera su ataque cuando uno lo activa el Body Dodge. Otras formas de su nerfeo es que cuando para el tiempo si pones defensa ya no te paraliza, ni te romperá la defensa. De hecho, poner defensa es la mejor forma de defenderte de este Bloodline, pues casi no rompe bloc. Si te asciertan el ataque de la tercera, solo pone el Body Dodge o el movimiento que por alguna razón que desconozco nadie usa a pesar de que todos los jugadores podemos. Defensa más ataque. Y pum, listo. Te zafas de cualquier ataque si lo haces bien. Como pueden ver, es realmente sencillo esquivar al Minakaze. Mientras más lo usen contigo, más formas aprenderás de evitarlo. Esto es la ley de todos los Bloodlines. Ya no es el Bloodline número uno, y ya no es el Bloodline al que se le debe de temer. Con esto no quiero decir que esté mal usarlo. Si en tu combo de PvP lo usas, muy bien. Ya sabrás usarlo y dominarlo tú. Pero ten en cuenta que los jugadores más experimentados saben mil formas de esquivarlo. Así que ten cuidado en Rankings o con Abusers de Training. Con el Code Gaiden la historia es mínimamente diferente. Aunque no recibió su nerfeo, los jugadores ya se acostumbraron completamente a él. La forma de evitarlo es pasártela en el aire. Y verás como el Code Gaiden falla todos sus ataques. Solo analicemos al Code Gaiden. Sus tres ataques son ataques que solo funcionan en el suelo. Los clones, solo en el suelo. Segunda habilidad del transporte, solo bloquea. Tercera habilidad, solo en el suelo porque no puede volar con este ataque. Ataque de la C, solo bloquea. Ataque de la E, solo bloquea de nuevo. Con T de la Q, solo no la ataques y ya. Hasta le puedes bailar para burlarte. Solo mantente en el cielo y ya. Generalmente los usuarios del Code confían muchísimo en las habilidades de este. Y no lo combinan de forma correcta con otros Bloodlines. O simplemente lo combinan con Bloodlines que hagan daño o continúen el stun. Acid. Pero jamás ponen movilidad o iframes. Y ese, ese es su mayor error. Hay muchísimas formas de evitar el Code Gaiden. Una de las formas que más me gusta es usar el perfect counter. El Kamaki Akuma. Pues si recuerdan, el Kamaki Akuma tiene el counter con la letra E. Que si lo usas con la habilidad del AC del Code Gaiden. Le harás de 180 mil a 250 mil de daño al pobre usuario de Code. Dejando inhabilitado su ataque a la C. Es muy gracioso usarlo y que te digan que es trampa. Soy literalmente el, perdóname, perdóname por usar cosas del juego. Pero, pero, pero. ¿Saben qué cosa tiene cada Bloodline en común? Que no sirve ante los iframes. Un iframe es la cosa del juego que te hace inmune por unos segundos al activar la habilidad. En Shindo hay varios. Entre estos tenemos al Cemento, última habilidad. Al Prisma, última habilidad. E incluso habilidades de Bloodline como la C o Q del Bruce Kenichi que tienen iframes. Literal, no te pueden hacer daño. Y eso lo puedes usar en contra del Code, o Gaiden, o Bruce, o Getsuga, o Reel, etc, etc, etc. En fin, no digo que el Code sea malo. Es un buen Bloodline, si lo dominas. Como toooooodos los Bloodlines. De verdad, hasta ahí se vuelve un buen Bloodline si lo sabes usar. Así que no caigan en mentiras como lo que es el mejor Bloodline, porque no existe. Prueba todos. Ve cuál te gusta muchísimo más. Crea combos por mera diversión. Generalmente son los mejores y más curseados. Pero que nadie te diga que ese Bloodline que usas es malo. Incluso Bolt con su bufeo es un buen Bloodline. Y para quienes me digan, a ver, haz PvP con estos. Ya tengo un video en mi canal de TikTok. Que por cierto, subo más videos ahí que en YouTube. Por si me quieres seguir. Así que, conclusiones. No existe bueno ni malo en el juego. Hasta con Moot te pueden matar. Así que no te confíes en los PvP's. Prueba de todo. Disfruta el juego y aprende día con día. Esa es la verdadera experiencia de Shindolight. Sin más, yo soy Shindolight. Y nos vemos en una próxima. Adiós. Bueno, esto lo grabó ya más en la noche. Por eso estoy susurrando. Pero nada más era para agradecerles a todos ustedes por sus donaciones. Y porque siempre me acompañan en mis directos. Donde ya haré casi casi que directos diarios por medio de lo que es TikTok Live. ¿Vale? De 4 a 6 de la tarde. Hora México. Y también quería presentarles este videito de aquí. Que me hicieron. Que de verdad, muchas gracias por este apoyo. Créanme que todo este apoyo me ayuda mucho. Sí. Me ayuda muchísimo. Como no tienen idea. Y me ayuda a levantarme cada día y hacer lo que más me gusta. De verdad, muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes. Les mando un saludo enorme, enorme, enorme a este Julio, a este Tyron, a Nidea, a Egoísta, a Chamoy, a Goku Ligana, a Zad. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte saludo también a otro de mis stubs. A mis stubs más bien. Que es Yesa, Me, Port. Muchas gracias chicos. Gran Nadier igual. Muchas, muchas gracias. En verdad por siempre estarme apoyando. A pesar de que yo sea un horrible administrador. Pero bueno. De verdad, muchas gracias chicos. En serio. Se los agradezco mucho. A cada uno de ustedes. Así que, pues nada. Esperen casi, casi que streams diarios de mi parte y videos casi, casi que diarios en estos cuatro meses que me quedan de vacaciones. Sin más, yo soy Shino Arts y nos vemos en la próxima. Adiós.